Caracas Mira que color Caracas Que calor en tus mujeres Caracas Que ritmo tienen tus calles y valles Que se mueven, que se mueven así Caracas, Caracas, el hábil, el baile El pulpo, la araña, tu sabana grande Ya lo siento mío, ya lo siento mío Tómate otro palo hermano Que esta noche yo te pago en Caracas Y esta noche yo te brindo mi vale Porque sos venezolano a ti Caracas, Caracas, el hábil, el baile El pulpo, la araña, tu sabana grande Ya lo siento mío, ya lo siento mío Ya lo siento mío Y esta noche yo te pago en Caracas Se caracas Y esta noche yo te pago en Caracas Y esta noche yo te pago en Caracas Y esta noche yo te pago en Caracas